y dale suculentas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Hoy vamos a darle mantenimiento Obviamente vamos a trasplantar a una maceta con mayor tamaño a este hermoso Sedum Dacifilum Mayor que es muy bonito Cuando tiene mucho sol directo llega a tomar un tono lila, un púrpura, bellísimo Ahora como los tengo un poquito más resguardados pues no han tomado esos colores pero esperemos muy pronto cambiarlos de ubicación Para poder deleitar esos colores púrpuras bellísimos pues vamos a trasplantarla en una maceta con mayor espacio Vean, aquí va a quedar perfecta Cualquier movimiento que haga con esta hermosa maceta lo debo de hacer con mucho cuidado porque son muy sensibles, las hojitas rápido caen por todos lados se deshoja con mucha facilidad Así que vamos a tratar de manipular lo que más se pueda sin lastimarla porque está muy sensible Es una suculenta bastante, bastante sensible y vamos a hacer todo lo posible por no lastimarla A esta suculenta la pueden tener en un lugar con mucho sol directo lo resiste muy bien y llega a tomar un tono púrpura bellísimo, un lila increíble Las hojitas que se desprenden de esta hermosa suculenta son muy fácil para reproducirlas Todas las hojitas del Dacifilum mayor se reproducen con mucha facilidad Aunque sea una hojita muy mini, esa se reproduce Solo basta con colocarla sobre sustrato Y enseguida empezará la magia, empezará a salir una roseta Y posteriormente empezará a sacar más guías y se pondrá pesísima Así es como he podido reproducir a muchas de estas hermosas suculentas Así que ya saben, las hojas son muy buenas para reproducir También la forma de reproducir a esta hermosa suculenta puede ser por medio de esqueje Solo basta con retirarle un esquejito Ya sea sin raíz o con raíz Vamos a tener éxito Así que no se preocupen si no tiene raíz Lo único que tenemos que hacer es colocar sobre sustrato al tallito Ya sea que lo quieran solo colocar O que lo entierren un poquito como que lo metan al sustrato Con eso empezará a generar raíz y empezará a crecer Es muy fácil la forma de reproducirlo por medio de esqueje También lo pueden reproducir por medio de semilla La floración la podemos deleitar en lo que es primavera Y también invierno En invierno me ha florecido muy bonita Las flores son unas como unas margaritas súper chiquitas Son blancas con la parte del medio amarillo Así muy bonitas en unos racimos preciosos Si tengo una foto se las voy a compartir por aquí Y esa es una floración increíble Muy bonita Una floración bellísima También tengo por ahí otros videos de esta hermosa Dacifilum Mayor Donde está en floración En la descripción de este video les voy a dejar el link Para que ustedes vayan también a ver La floración de esta hermosa suculenta Porque realmente es bellísima Ahorita creo que el trasplante era necesario Porque ya estaba colgando Todas esas guías Ya tenían mucha raíz aérea Y necesitaban tocar sustrato Para seguir obviamente creciendo A esta maceta la van a llenar Pero súper rápido Como en unos 20 días va a estar completamente llena Me encanta porque es una suculenta rastrera Entonces al momento de tocar Esas guías El sustrato empieza a desarrollar raíz Y eso permite a que puedan crecer muy rápido Y a que puedan llenar completamente las macetas De hecho las que estamos trasplantando Hace aproximadamente unos Exagero dos meses Estoy exagerando tal vez menos Trasplantamos a estos sedum Que eran pequeños A las macetas redondas De las cuales ahorita las estamos sacando Y las pusimos en la parte de en medio Y sobraba como de espacio Yo creo que unos 5 centímetros A su alrededor Y vean Ha crecido Y han crecido muchísimo Y no solo han tapado la maceta Sino también Se han empezado a desbordar Aquí tenemos otra hermosa Vean Está bellísima Esta como que siento Que tiene como más lila Más púrpura Me encanta el púrpura Con este azul O este verde Que está increíble Vean que hermoso Pues lo vamos a trasplantar Esto es un reto Porque no quiero lastimarlo No quiero que se me desoje No quiero que le pase absolutamente nada Quiero que todo salga bien Y lo voy a hacer con mucho cuidado Con bastante cuidado Sin lastimar estas guías Y tampoco que se me desoje Vean salió perfecta Eso es todo Quisiera que así salieran todos Pero no lo sé cómo salgan Así que vamos a Colocar sustrato A su alrededor Tratar de colocarlo Lo más posible al centro Muchas veces no se puede Porque de un lado está como más largo Y del otro lado es más corto Pero bueno Vamos a colocar un sustrato drenante Para este tipo de suculenta Veo que le gusta mucho El sustrato orgánico Así que esta vez Elegí colocar un sustrato Que literalmente tenga bastante Palitos y muchas hojas Para poder aportar Suficientes nutrientes A esta hermosa suculenta Vean que hermosa está Está bellísima Aparte ahorita que estaba preparando El sustrato El bulto estaba húmedo Porque acaba de llover Se humedeció un poco Y el olor que desprende La tierra húmeda De este sustrato Wow Es increíble Es riquísimo El aroma A campo A un bosque Riquísimo Con muchos árboles O sea que estoy Trasplantando Y me la estoy pasando Increíble Porque huele Porque huele riquísimo Nuestro sustrato Y vean Aquí estoy tratando De levantar Las guías Y lastimarlas Porque recuerden Que estas guías Estaban ya colgando De la maceta Entonces hay que tratar De meter como la parte Del dedito En la parte De abajo Así como levantar Y que el sustrato Literalmente Quede abajo Para que estas guías Queden sobre El sustrato Y empiecen a enraizar Me van a quedar Muy bien Se van a poner Divinas Muy bonitos Estos sedum Y ya quiero Que pase el tiempo Para que yo Pueda compartírselos Y comentarles Que también tenemos A este hermoso sedum Disponible En nuestra tienda En línea Ya les había comentado Que todas las suculentas Que vendemos En nuestra tienda Son reproducciones De este bellísimo jardín Así que ya saben En la descripción De este video Les dejo el link Para que puedan dar click Y enseguida Los mande a la tienda En línea Dejo mi número De whatsapp Por si tienen alguna duda Escríbanme Con mucho gusto Les voy respondiendo Trato de enviarle Sus suculentas Todos los días lunes Porque me gusta Que las reciban Al día siguiente Porque si yo Mandó un paquete El jueves O el viernes Tiene muy pocas posibilidades De que se los entreguen El sábado Porque las veces Que lo he intentado Los sábados Me retienen los paquetes Y esperan hasta el lunes Para enviarlos Y eso no me gusta Que las suculentas Hacen mucho tiempo En la paquetería Me gusta Que las deposité Y enseguida Al otro día Ustedes las estén recibiendo Y así es como trabajo Y me ha ido muy bien Todas las personas Que me han comprado Saben que Sus paquetes Llegan Lo antes posible Trato de que todo sea Muy muy rápido Para que las suculentas No sufran O se dañen Así que Todo eso Tratamos de evitarlo Y hago envíos A toda la república Mexicana Y mientras Seguimos con el Trasplante Voy rapidísimo A mandarles saludos A todos ustedes Que me han dejado Un bonito comentario Pues empezamos Con Arroba Rubicelarango 1472 Muchas gracias Siempre tan linda Me deja bastantes comentarios Y muchos corazones El siguiente saludo Es para Arroba Diana Becerra 9729 También Súper linda Siempre me deja comentarios El siguiente saludo Es para Arroba Lucila Montivero 787 Saludos También El siguiente saludo Es para Arroba Laliquermen 6925 También le mandamos Saludos Saludos Arroba Alexandra Alfaro 3025 También le mandamos Saludos Vamos con Más saludos Arroba Rosana Castellani 12 También le mandamos Saludos Saludos Arroba Evangelina Sandoval 277 Le mandamos Saludos Saludos Arroba Ruth Mejía 5981 El siguiente saludo Es para Arroba Yola Martínez 3420 Hasta la ciudad De México O al estado De México No recuerdo De donde Nuestra amiga Al sola El siguiente saludo Es para Arroba Mane Mane Jesús Sánchez López 9672 También le mandamos Saludos Saludos Arroba Mónica Fernández 69 9000 El siguiente saludo Es para Arroba Diana Respeto 1634 Superlinda Siempre me deja Lindos comentarios Saludos Hasta Colombia El siguiente saludo Es para Arroba Nena Conejo Conejosa Saludos El siguiente saludo Es para Arroba Analuz Torres 5396 Les mando Saludos A todos También saludos A mi querido Xavi Le mandamos Muchos besitos Porque luego Se enoja Porque no le mandamos Saludos Y mientras Seguimos Trasplantando A este otro Hermoso Sedum Que es Un poco Difícil Porque no quiero Lastimarlos Vamos con Más saludos Porque me han dejado Muchísimos Comendarios Y quiero que todos Los comentarios Sean tomados En cuenta El siguiente saludo Es para Arroba Pedro Villamar 8908 Saludos El siguiente saludo Es para Arroba Lorena Jerez 1609 Saludos Saludos Arroba Adalis 6318 Saludos Saludos Aucer Guión W F9 JU 2 HD 7P Saludos El siguiente saludo Es para Geminia Narc 777 Le mandamos Saludos Saludos A Arroba Alicia Toscano 1622 También le mandamos Saludos Saludos Arroba Milla Fragos 8802 También le mandamos Saludos Le mandamos Saludos Arroba Virgen Flores 8083 El siguiente saludo Es para Arroba Cuquita Guerrera Cerna 8399 Saludos El siguiente saludo Es para Arroba Cuquita Guerrera Cerna 8399 Le mandamos Saludos Y también Saludos Arroba Liliana Liliana Sora 1656 Saludos Y saludos Arroba Ruth Mejía 59 81 Muchas gracias A todos los que se han tomado el tiempo de dejarme un bonito comentario Leo todos Y trato de que todos reciban saludos en este video Y en todos los trasplantes que hacemos Porque es cuando podemos aprovechar el tiempo para poder mandar muchos saludos Gracias a todos ustedes Sé que les encantan mis videos Y todos los días me esfuerzo también para poderles grabar Para poderles editar un video Y para poder compartir todas estas hermosas bellezas que tenemos en este jardín Ya vieron el video anterior Les contaba que Picus pues se fue Se fue mi pequeño hermoso chulo Y pues ya Él está feliz La mamá vino por él Acompañado de una pajarita más Que supongo a ser su hermanita de Picudo Y este Porque son idénticas Picudo y ellas son muy parecidas La mamá es diferente Porque la mamá tiene como la cabeza un poco como más roja Pero bueno Sé que su mamá porque le da de comer en el pico Y eso me hace súper feliz Sé que Picudo no va a estar solo ella Y aprenderá muy rápido Porque él es muy inteligente Es un pájaro súper inteligente Y todos los días que yo lo escucho en los árboles Le hablo y me contesta Pero bueno Soy muy feliz de que él esté completamente libre Aquí en este último trasplante No me di cuenta La cámara no grabó Cuando estábamos acomodando el sustrato Al sedum Pero quedó bien Quedó muy bonito Este fue como el que más Se dejó Trasplantar Los demás Sí estaban como más pachones Pero al final Lo logramos Quedaron bellísimos Esperemos que en unos días más Estos hermosos sedum Llenen por completo las macetas Y se vean hermosos Voy a tratar de colocarlos en un lugar Con mucha iluminación Para poder obtener esos colores púrpuras en ellos Cuídense mucho Suscríbanse al canal Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!